El subcampeón olímpico de los 20 kilómetros marcha, Eric Bernabé Barrondo, partirá este miércoles junto a sus compañeros Aníbal Pau, Mirna Ortiz y Mayra Herrera hacia Cochabamba, Bolivia, en donde competirá el sábado en el campeonato sudamericano de esa especialidad. Para Barrondo y el equipo, esta será su primera competencia de 2014, año en el que sus principales retos serán la Copa del Mundo en Taikán, China, en mayo, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, en noviembre. Esta será también la primera prueba para Barrondo bajo la dirección del entrenador polaco, Bodan Bulakovsky, quien se hizo cargo de su preparación en diciembre del año anterior.